Creo que ahí vienen Si, si es que Ya te fingaste Nada más le faltó cargar con el burro Acá estoy, don Sócrates Ay, María, pues ¿qué tanto traes, hombre? No, pregunte y ayúdeme con los quesos Qué bárbara Te trajiste medio pueblo, María Pues es que en mi rancho son agradecidos Y les mandaron sus regalitos Ahí le traigo unos platanitos, ¿eh? Este Totol es pa' mi chelito Se lo manda la Ruperta Ándale, canijo güero de rancho Tiene su pegue, ¿eh? A usted también, Osiaga Ahí le mandó Zenaida unos tamalitos de frijol negro Y dice que le escriba que no sea ingrato Pues del tiro la dejó a usted vestida y alborotada Ay, mariquita, ¿qué cosas dice? Si establece amistad con Zenaida Fue únicamente para conocer sus costumbres Pues qué costumbritas Ahora va a tener que ir al bautizo dentro de dos meses Bueno, bueno, ya vámonos Porque luego el tráfico se pone muy pesado, ¿eh? No, espérese, nada más que bájenos y turriaga ¿Y quiénes son los y turriaga? ¿Tus primos? No, no, es la banda de mi pueblo Sí, vinieron para ver si les graban un disco O entran a la televisión Vénganse para acá ¡Acá! ¡Ay, hijo! ¿Estos son los que quieren grabar un disco? Tocan re bonito Los voy a llevar a Don Esteban Para ver si los mete de artista Anteña como los temerosos Los temerarios Pero yo no creo, ¿eh? Este no es el tipo de grupos que le gusten a Esteban Adiós ¿Por qué no los ha oído? A ver, compadrito Tóquense algo Para que aquí los señores se limpien las chingueñas Aquí no, aquí no, aquí no Por favor, aquí no, por Dios ¡Ay, María! ¡Qué puntería! Bueno, vamos a recoger las cosas Solo a María se le ocurre traer costales de elotes Ya no caben Sí, sí, sí caben Lo que pasa es que tienes que salirte Ocupas más espacio que los elotes Nos van a multar, Sócrates Está prohibido llevar carga en autos particulares Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Ni modo de atear los elotes? Mira, seguramente si nos agarran los tamarindos Van a querer su mordida Hasta no se apure Si es por la mordida Aquí les damos sus gorditas de chicharrón ¡Epicmenio! Váiganse metiendo Pero voladito ¡Vámonos, don Roque! ¿Y ahora? ¿A qué se salen? No les digo ¡Métanse! No, 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 no Los señores se van en tercero ¿No lo conoces? Dígales por dónde se vayan O sea, que se agarren por todo Lázaro Sí, derechito, derechito ¿No puede operar para la música? ¿No puede operar para la música? ¡Qué barbaridad! Si la economía del país sigue como va, al rato hasta la Sinfónica Nacional va a andar en estos trotes, ¿no cree usted? Oiga, ¿no serán los de la Sinfónica? Pues no lo dude, dígamelo a mí, que me llamo Juan Pablo Giraldo Espinosa de los Monteros y tengo que viajar en metro. No está usted para saberlo, pero antes me sobraba la comida y me faltaba el hambre. En cambio hoy lo que me sobra es hambre y me falta la comida. Copera, para la música. Copera, copera, sea por Dios. ¡Ay, María! Ya nos tenías preocupados. Creímos que te había pasado algo. Pues poquito más no llego. Pues no, al camión se le atravesó un güey. No me digas. ¿Y mató al animalito? No, sí lo llevó el policías. ¿Se llevó el toro a la cárcel? ¿Cuál toro? Si el güey ese era un borracho con un carrazo. ¡Ay, María! Regresaste igualita. No, dígame, ya está el ciga, tú. ¡Órale! ¡Señor! 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 ¡Ay, don Socrates! ¡Ahora sí me consiguió vivienda en el meritito cielo! A ver si no me veo un infarto. Creo que nunca había subido ocho pisos por las escaleras y menos con tres costales de pocos. ¡Elotes! Lo que sea, pesa el humo. ¡Piedras! Uy, ni hay gas. Si viera lumbre, ahorita les asaba unos elotes. Ay, mira, no te preocupes por nosotros. Ahorita voy a comprar unas sardinas y unos bolillos, ¿eh? Para que les hagas unas tortas a tus paisanos. No, don Roque. Con el pescado y la carne se enroñan. Ellos nomás comen tortilla, frijolitos y chile. Ay, pero si las sardinas son lo más fácil. No, déjelo. Si aquí traigo hartos clacoyos, tamales y tortillas. Órale, Roque, para tu dieta. Oye, María, ¿qué no se perderían los músicos? Ya se tardaron. No, si de tarugas nomás tienen la cara. Oye, ¿y de veras nos trajiste a grabar un disco? Ancina mismo, señor. Queremos que no se pierda la música de la región. Eso está muy bien. Bueno, pero eso es nada más para darse el gusto, ¿verdad? ¿Por qué no me vas a decir que quieren ser músicos profesionales? ¿Por qué no? Caray, cómo me gustaría ayudarlos. Pues no se quede con las ganas, don Sócrates, écheles la mano. Primero hay que echarles un baño porque huelen a puritito establo, ¿eh? Pues si tuviéramos agua en el rancho hasta día dos veces nos bañábamos. Hasta huele al puro chapupote. ¿Quién le dice algo? Bueno, y a todo esto, ¿cómo se llama el grupo, María? Los murciélagos de Chiconauta. Caray, creo que su nombre no es muy comercial. A ver qué dice Esteban mañana. Le van a gustar porque aullan con ganas. Digo, tocan, pero rápido. Ahora sí están muy mal tú y Sócrates, ¿eh? Solo yo quería sacarle la idea de grabar un disco con estos señores. Hombre, capaz de que me corren de la empresa. Oye, pues, ¿por qué no entienden nada de esto? Pero ustedes, ¿quién sé? Mira, en Estados Unidos no me aceptarían a este grupo, pero ni las fotos, ¿eh? Pero si quiera, óiganlos, para que hable con provecho. Ay, sí, Esteban. Mira, óyelos primero. Tocan bien. Aparte traen música inédita. Con puritito sabor a pueblo. No, pero, pues, ¿para qué los oigo? Si nada más con verlos tengo. Ahora, si tú, María, quieres regresar a trabajar conmigo, hombre, cuando quieras. Por el momento vivo con mis suegros. Pero una cocinera sí nos hace falta, ¿eh? Con eso de que mi mujer es vegetariana. Oye, ya parezco burro, pura alfalfa. Pues, burro sí es. Con perdón de los presentes. Hasta está despreciando lo que es bueno. Y como hasta hay un montón. Yo no la aconsejé, ¿eh? Vámonos, don Roque. María... Ah, mira. Sócrates, que sí es amigo, conoce a un director musical de una grabadora. Tal vez él podría... ¡Pues vamos para allá! Mira, que él te lleve. Yo tengo que hacer algunas cuentas con Esteban. Bueno, ¿entonces qué, María? ¿Regresas a trabajar conmigo? Te doy mi nueva dirección, si quieres. ¿Adónde, adónde? No, no, no. Si no hay cables de carga, háganse para allá. Órale. ¿Pues a caminar? Órale, don Sopra, mis patas, ¿pa' cuándo son? Caray, mariquita. Yo tengo el pie plano. Después me voy en el metro ya y me alcanza, ¿no? No, que... Váranos, cumple, nos deje como estábamos. No, que... Véngase. ¡Ay, Diosito! ¡Qué casota! No es casota. Es el monumento a la Revolución Mexicana. A la justicia, a la libertad y a la democracia. ¡Ah! ¿La Revolución Mexicana donde andaban Zapata y Pancho Villa? Esa misma. Qué bueno que no se te ha olvidado, ¿eh? Oigaste. ¿Y pa' qué fue que lo hicieron la Revolución? Ah, ¿no te lo he dicho? No. Bueno, la Revolución se hizo para beneficio de los pobres. Sí. Pero que hasta nosotros todavía no nos llega. Anda, vámonos, que todavía nos salta. Este es uno de los monumentos más hermosos de la ciudad Es Cuauhtémoc ¿Nombre? Ajá ¿Es Cuauhtémoc? Sí ¿Y qué es lo que trae en la mano? ¿Es una lanza? ¿Para lanzarse de presidente? Bueno, bueno, no te confundas Esta es nuestra historia O si todo es de nuestra historia Bueno, vámonos porque se nos hace tarde Y hay muchas cosas que hacer Cuidado con la atravesada que es muy peligroso Espérense, espérense Agárrense de las manos todos Una, dos, tres No siempre no suban Ándele, apúrense Que como es Semana Santa Cierran temprano las casas grabadoras, hombre ¿Y por qué en Semana Santa casi nadie trabaja? Pues porque son días de guardar ¿Qué de guardar? Pues si es cuanto más gasto ¡Suscríbete! Chao, Fanny ¿Te vas, Nicky? Sí, ya ¿Cuándo grabas? Pues ya la semana que entra Nada más me aprendo una canción más en inglés Y entramos al estudio ¡Guau! Vas a ser un hitazo ¡Michelito! María, ¿cuándo te asustaron? Digo, ¿cuándo regresaste? Acuenas ayer ¿Y hasta qué anda haciendo por aquí? Aquí me dieron la oportunidad que Esteban nunca me dio Bueno, me salve como cantante ¡Ay, pues qué bueno! Porque yo quiero ver si lograban tan bien los paisanos ¿Con quién te arreglates, güero? Mira, si vienes con Sócrates ¿Qué hubo, Mickey? Sócrates, qué gusto verte Me han dicho que te ha ido muy bien Me alegro Sí, Jerry Sí Sócrates Puedes pasar Ay Bueno, pues este Nos vemos después, güero Ándale Y gracias por todo Vente, María Órale, muchachos Muévanse Vénganse Vámonos Michelito Ahí le tengo su guajolote Que le mando roperta O si quieres, se lo hago un titián Sí ¿A mí? Sí ¿Sí? ¿Guajolote? ¿Ruperta? Adelante Bueno, te lo regalo Sí, mi amor Hoy lo tienes en la tarde No, mano Aquí las cosas son para ayer No, no hay problema de presupuesto Dije ahorita Nos vemos mañana Yes Yes Socrates Querido Jerry What's up? A ver Aprovecha que estoy medio desocupado Y dime cuál es tu idea Pues mira, Jerry Ya Bueno, mira Se trata de que aquí los señores Quieren grabar un disco Para rescatar La auténtica música mexicana Explícaselo, María Pues sí, señor El pigmen no es mi compadre Y trae hartas canciones Es pura música De allá de la región Time off Time off ¿Quién es su director de imagen? ¿Cuál es el concepto Que quieren manejar? ¿Tú crees que puede haber Penetración global del mercado? Cuando tocan en el mercado Les va bien A ver, tóquenle ¿Para qué oiga el señor? No, 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 no Ya no chirimillas Y te ponas, please Mándalos primero A diseño de imagen Así como Michelle Pero, Jerry Es que esto es lo nuestro La música vernácula Sí, señor Oiga, los han que sea un cachito Ay, Socrates Si te gusta el arte Como Tecno Indians Andenle, andenle Trabájame ese concepto Y nos vemos en unos seis meses A ver qué podemos hacer ¿Ok? Por ahí va Esa es la idea Ensáyale, mijo Ensáyale, mijito ¿Aló? ¿Jerry Sánchez? Soy Enrique Núñez Te estoy esperando en Televista No te preocupes Tengo un amigo Con otra grabadora ¿Sí? Nada más que vive en Pachuca Ay, no, que Nosotros ya estamos recansados Bueno, mariquita Es que por mí no ha quedado Pues no, pero Mire, esté Mejor vamos a tocar en la calle Para juntar para los pasajes Para el pueblo ¿Sí? Por Dios, María ¿Dónde van a tocar? Hazte, jálele Véngase María, pero Pero, María ¡Gracias! Pero mía nomás, qué chula de música Bueno, pues yo me llamo Guillermo Campo Soy ganadero, pero también empresario Y ahorita mismo vine a contratarlos a todos ustedes Para llevármelos de gira por toditita la República Mexicana Palenques, ferias, plazas de toros Así es que vayganme diciendo con quién me arreglo, pues Conmigo, señor, son mis paisanos ¿Con usted? ¿Digo, usted la representante, la vocalista o el atractivo visual? Las tres cosas, señor ¡Ah, qué vientre de vieja tan ocurrente! Bueno, pues que no se diga más Ahorita mismo les invito a un cabrito con sus respectivos frijores, charros Con tortilla de harina Allí, Merito, firmamos los contratos Y a darle que es mole de olla, no se diga más ¡Faltaba más sobre la menos! ¡Válgame ya! ¡Ah, qué invito! ¡Ay, María, qué puntería! ¡Ay, María, qué puntería! ¡Ay, María, qué puntería! ¡Ay, María, qué puntería! Gracias por ver el video.